muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de kenshin y para que el día de hoy les traigo un evento rapidito que acaba de aparecer web van a ganar algunas productos van a ganar el dinerito y obviamente una portada que básicamente es el nivel el que está aquí ahorita pero fijo para si lo quieren poner en su escritorio vale bien cómo funciona este evento simplemente hay que venir a la parte obviamente voy a dejarles el link vale del evento web que ya está obviamente en joyolab vale aquí están los 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 premios que van a tener aquí obviamente les explico un poquito más de la duración cómo participar que es nivel 10 de duraciones del día 22 o sea a partir del día de hoy vale el modo de juego pues es súper sencillo no lo voy a explicar aquí las recompensas obviamente son las que van a ver en un momento más bien de ahí no veremos el evento obviamente voy a dejar el link de esta página para que usted venga y le dé clic aquí donde dice hacer clic y participar os va a abrir esta página le vamos a dar comenzar yo no me voy a poner leerlo porque obviamente ya lo hice el evento en mi cuenta principal y este es la cuenta secundaria aquí viene la melusina a edgar algo así le informa a nivel en que hay algunos problemas y le va contando pues básicamente cada uno de los que están pasando vale de ahí posteriormente venimos aquí le damos clic nos cuenta un poquito de la historia de lo que pasó obviamente le damos clic a él para que nos explique más o menos un poquito de lo que está pasando simplemente le damos clic aquí escojan o en la correcta tienen dos opciones y escogen la mala no pasa nada vuelven a repetirlo y hasta que les dé la recompensa vale en este caso que les saqué la mala para enseñarles por primera vez vale y no me dan por lo cual la recompensa no deberían darme la vale no me la dieron entonces vuelvo a aplicar la misma y voy a la segunda vale que sería esta de aquí y ahora sí ya me deberían de dar la recompensa vale ahí te explica lo que hizo le dijo que lo hizo correctamente y te van a dar una recompensa vale que en este caso la primera pues son moras y unas cristalitos le damos a aceptar le damos volver si queréis ver las imágenes las pueden ver aquí no pasa nada vale le damos volver a la oficina damos clic aquí le damos compartir el evento le damos descargar la imagen yo en mi caso yo ya la hice por lo cual yo voy a descargar voy a darle compartiendo más el evento vale una vez que lo de compartir cierro aquí vengo en la segunda y aquí es donde ya nos van a dar las protos si no quieres es el tercero no pasa nada vale le damos aquí y ya me deben de andar las protocol aquí en este caso las dos opciones son entre comillas correctas ahí te dan las protos y los cristalitos de color agua que básicamente son para niveles ya con estas dos ya tienen las proto gemas y sin ningún problema le damos a aceptar le damos para atrás si quieren ver la otra imagen pues la pueden ver no pasa nada aquí le damos a ver avances y no han visto el tráiler de nivel después va a abrir el tráiler de nivel que ya subí mi reacción de él también así que por ahí lo voy a dejar el link venimos aquí cortamos esto lo puede hacer también desde el celular no pasa nada le damos aquí le damos acá vale y este gracioso porque aquí no para no solo esta imagen la bien en twitter vale donde básicamente we trolley se quiere se quiere ir vale y aquí te dan el fondo yo ya lo he bajado si tú quieres bajarlo para ponerlo por ahí en tu escritorio pues bueno ahí está vale simplemente es el punto número 3 si quieres ver una acción graciosa de de wittrolley pues aquí vemos a wittrolley que lo dejaron como gatito que se quiere ir básicamente entregó su cartita renuncia y se quiere ir vale ya este nivel le dice pues si quiere irse pues a checar su madre pues básicamente se puede ir pero primero tiene que pasar a decírmelo y nada eso es el pequeño evento chicos así de rapidito y sencillo espero os haya gustado y es el vídeo este pequeño vídeo y nos vemos en el próximo evento venga vámonos